Cuando hay un profesor que le encuentra a uno cosas buenas y le dice que está haciendo cosas maravillosas, excepcionales y demás, pues ese refuerzo positivo es impresionante lo que produce. Y también luego ya, como yo ya tenía muchas preguntas, mi obsesión era en la universidad, yo fui a la universidad a entender cómo funciona el socialismo, porque yo estaba convencido desde los 13 años, casi 14, 15, que el socialismo era la mejor manera, el comunismo era la mejor manera de lograr que hubiera más igualdad y más desarrollo económico en esa época no era tan evidente todavía que el comunismo era un fracaso en lo económico. Entonces, también aprender muchas cosas, muchas respuestas maravillosas. Yo tengo unos profesores que uno ama porque de nuevo le ayudaron a entender cosas, lo motivaron, le cambiaron la manera de ver el mundo. También libros, no me acuerdo del libro de Daniel Bell, del advenimiento de la sociedad postindustrial, donde de alguna manera lo que decía en esa época era que el tema de la discusión del comunismo y capitalismo era irrelevante, porque realmente cada vez más el avance de la sociedad moderna hacía que se resolviera este problema de la alienación, de que hablaba Marx y que cada vez el trabajo iba a ser más creativo y que no iba, y que los proletarios en lugar de volverse más pobres, en realidad se habían vuelto más ricos. En fin, ese libro para mí, libros así que le cambian a uno la vida. En fin, esas cosas, hubo muchas cosas en la educación, lo que son unos buenos profesores, unos buenos libros y un refuerzo positivo, le cambian a uno la vida. El factor más crítico son los docentes. Docentes que deben ser mejor seleccionados, mejor formados, mejor motivados y mejor remunerados. Los docentes deben tener una remuneración comparable a la de otros profesionales. En el caso de la educación, a diferencia de la salud, que es una especie de barril sin fondo, porque no importa cuántos recursos se le canalicen a la salud, nunca es suficiente. En cambio, la educación, uno puede calcular cuánto puede costar si los maestros, si los docentes ganan el doble o, en fin, son cifras controlables. Entonces, ese es un propósito que tenemos y dentro del marco de ese estudio, que ya está definido qué es lo que se haría. También creo que es importantísimo mejorar el acceso a la educación superior, pero también tenemos que mejorar la educación técnica y tenemos que tener una relación mucho más estrecha con el sector empresarial. En los países avanzados gana más un técnico bien formado que un profesional promedio. Y obviamente están las cosas que todos sabemos que es lo que hay que hacer, que tengamos colegios de jornada completa en lo posible, que tengamos actividades para los niños en la contra jornada, si no es posible la jornada completa, actividades deportivas, culturales, etc. Yo creo que, como decía anteriormente, creo que más que el refuerzo negativo de la amenaza de que los puedan retirar es el refuerzo positivo, buena remuneración. Posiblemente no es con exámenes que deben remunerarse los maestros, sino más bien con el resultado de los niños, sería lo ideal. Si los 30 niños que tiene un docente no aprenden, pues claramente no puede ser que todos los 30 no tengan la capacidad, sino que hay algún problema con los docentes. Entonces, yo no soy experto en cómo será la mejor manera de evaluar a los docentes, pero creo que en cualquier profesión del mundo hay esquemas que evalúan a los mejores y que algunos de los que son malos los sacan del sistema. Parte de lo que nosotros tenemos que lograr es un cambio en la cultura. Si vamos a hablar después de la cultura, me encantará hablar de esto. Que respetemos a los que enseñan, no a los que tienen. Aún los que no van a la biblioteca, que pasan por la biblioteca del Tintal. Entonces, ese edificio maravilloso, majestuoso, es como un templo. Los edificios reflejan los valores de una sociedad, como las iglesias en la Edad Media. Uno puede ir a un pueblo colombiano y ve a 10 kilómetros de distancia qué es lo que era importante para eso asociar a la religión. Porque en la iglesia, el templo, primero refleja los valores de esa sociedad y a la vez los crea, los construye. Entonces, lo que estamos diciendo es que la educación es importante, que el conocimiento es importante. Por eso, mucho más que tener campañas lindas de que estudie o que la educación es importante, es tener esos colegios de lujo en los barrios más pobres, que sea un templo majestuoso. Bueno, entonces, esos colegios de lujo en los barrios pobres también son un mensaje que dice que los niños son importantes, lo que tampoco es evidente, cuando nosotros tenemos que fácilmente el 20% de los niños en algunos de esos barrios populares ni siquiera saben quién es el papá y que la educación es importante. Bueno, sobre la educación superior, vuelvo a insistir que tenemos que mejorar muchísimo la educación técnica y tecnológica y lograr que realmente produzca resultados en términos de mercado. Hay que ver qué se necesita y lograr que los que realmente toman esos cursos, que el mercado los demande y que les pague mejor. En Colombia también hay una cantidad de universidades que son un engaño para los estudiantes. Hay que ser mucho más estricto controlando estas universidades que tienen una pésima calidad y que son un engaño para estudiantes que hacen el esfuerzo y para las familias que hacen el esfuerzo. Entonces hay que controlar eso mucho mejor y también es fundamental mejorar la financiación de las universidades públicas y es también claro, el desequilibrio cae porque hay muchas universidades públicas en provincia que tienen realmente una financiación muy baja. Hay que mejorar la financiación de estas universidades públicas en provincia. Ahí está la eterna discusión sobre si debe haber o no inversión privada en educación. En Brasil hay más de uno o dos millones de estudiantes en universidades privadas y en los gobiernos de izquierda no las han acabado. Ese no es un tema que para nosotros es un objetivo. Creemos que hay muchas otras cosas. Lo que es cierto es que aquí tenemos unas universidades que son negocio, pero es un negocio escondido, que es todavía peor. Entonces lo que tenemos es que fortalecer la educación en la universidad pública y eso requiere recursos fundamentalmente. Todo el mundo quiere gasto, 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 gasto y la pregunta es de dónde salen los recursos. Entonces, si la universidad, si la educación superior es un medio de conseguir mejores ingresos, por lo menos en algunas carreras, pues puede haber esquemas financieros muy económicos, en fin, que lleven a que se pueda pagar algo. Obviamente lo deseable sería que fuera totalmente gratis, pero la realidad es que los recursos son muy escasos. Todos los subsidios generalizados en el mundo interior ya se han encontrado que no son los mejores. Por ejemplo, dar el transporte público gratis. Uno también puede decir, demos el transporte gratis, ¿no? Porque muchos de los que van en transporte público son mucho más pobres que la inmensa mayoría de los que estudian en la educación superior, ¿no? Entonces, ¿por qué no dar el transporte público gratis? Que son gente mucho más pobre, en general, la mayoría. Pero tampoco es un buen sistema porque de pronto hay unos que usan el transporte público que no son tan pobres. Por ejemplo, en la Universidad Nacional de Bogotá, hay muchísimos estudiantes que son de estratos altos, ¿no? Entonces, me parece que es más efectivo un sistema que ayude a que los estudiantes que vienen de barrios desfavorecidos, de donde claramente hay una necesidad económica, que tengan la posibilidad de una educación gratis o de esquemas muy económicos de préstamos, más que un esquema generalizado. Creo que, en general, en el mundo, este tipo de subsidios con cañón no son la mejor manera de focalizar los recursos escasos del Estado. Cuando hablamos de ciencia y tecnología, yo creo que tenemos que hacer un énfasis en que tengamos mucha ciencia y tecnología en equipo, sector privado, universidades, conciencias, investigadores internacionales. Aquí tenemos que hacer lo mejor de lo mejor y no ser demasiado restrictivos. Por ejemplo, el 80% de los árboles maderables que tenemos en Colombia, en el trópico, no sabemos reproducirlos. No solo no tenemos los viveros, no sabemos cómo reproducirlos. Entonces, nosotros necesitamos hacer investigación. No se debería cortar un solo árbol hasta que no se tengan viveros, y no solo los viveros, sino saber cómo es que esas plántulas después crecen. Entonces, todo eso es lo que requiere. Yo lo que estoy tratando de decir es que la ciencia y la tecnología debe tener un enfoque bastante aplicado y enfocado a apoyos a desarrollos industriales, agropecuarios, y debemos ser mucho más flexibles para hacer trabajos en equipo con entidades internacionales, con empresas privadas. Todo esto tenemos que trabajarlo. Pero claramente es lo más importante que podemos hacer para que avancemos hacia una sociedad más moderna y más competitiva. Lo que creo es que el gran desafío de la sociedad no es solo ser más rico. Como dice Pambele, ser rico es mejor que ser pobre, pero ser más rico no necesariamente lleva a que vivamos mejor. En cambio, si aprendemos a vivir mejor, eso sí lleva a que seamos más ricos, de una manera sostenida. Por ejemplo, si mañana nosotros tuviéramos tres veces el ingreso que tenemos hoy, mañana encontramos unos megapozos petroleros como Arabia Saudita o algo, y tenemos tres veces el ingreso que tenemos hoy, posiblemente seguiríamos teniendo los problemas que tenemos hoy, seguiríamos teniendo que uno de cada cuatro niños que nacen no es deseado en el momento del nacimiento, seguiríamos teniendo la criminalidad que tenemos, seguiríamos teniendo la corrupción que tenemos. Entonces, el gran desafío es aprender a vivir mejor, la responsabilidad, esto desafortunadamente yo no lo puedo hablar en campaña, porque le dicen que es una ridiculez, que cuando la gente está muriéndose de hambre, ¿cómo es que uno se pone a hablar de estas cosas? Porque obviamente lo primero es sobrevivir y luego es hablar de estas cosas, y es cierto. Pero, el objetivo no es hacer carreteras o túneles o puertos, el objetivo es tener que tener una sociedad más fértil para la felicidad, para la realización del potencial humano, vivir mejor. Entonces, mi visión del Ministerio de la Cultura va mucho más allá del arte o las artesanías. Es el Ministerio para aprender a vivir mejor, más civilizadamente. ¿Qué significa esto? Que aprendamos a despreciar los valores materialistas, ramplones de los corruptos. Como decía, que aprendamos a respetar al que enseñan o al que tiene. Que el héroe del barrio sea el joven que lee, que pinta, que hace deporte. Que nuestros niños sean deseados, que ojalá nuestras niñas tengan su, nuestras mujeres tengan su primer hijo después de los 25 años. Que aprendamos a cocinar con arte, que aprendamos en mejores prácticas de nutrición, que aprendamos a leer más, que aprendamos a enaltecer al señor que dedica su tiempo libre a entrenar a un equipo de fútbol de niños, que aprendamos más sobre astronomía, sobre mariposas, sobre nuestras aves, sobre si nuestras aves cómo se llaman, de dónde vienen, si son migratorias o no, cuáles son las plantas que comen las orugas de las mariposas, cuáles son los peces de nuestros ríos. Que, en fin, que aprendamos a vivir mejor todo lo que eso implica. El arte es parte de eso. Mire, yo el otro día estuve, hace 8 días, estaba en Malambo, en el Atlántico. Y vi yo lo peor y lo mejor de Colombia ahí, en Malambo. En Malambo llegamos y resulta que, me decían que no tienen agua, en un pueblo que está sobre el río Magdalena y que tiene industrias y demás y que les llega el agua un par de horas cada 4 días, en fin. Entonces, eso es lo malo. Pero por otro lado, llegamos a la Casa de la Cultura, entramos y oímos una música, estamos caminando por las calles y oímos una música, ¿no? En la Casa de la Cultura de Malambo. Y entramos a la Casa de la Cultura y había unos 3 músicos con unos niños enseñándoles a tocar acordeón, ¿no? Y a cantar y más. Esto era magia. Y salimos al patio y debajo de un mango frondoso, enorme, había unas mesas como con 15 niños en clase de pintura en el sol a mediodía, 12 el día, Malambo debajo del mango, pintando. Esa es la Colombia que queremos, esa es la Colombia que soñamos. Si nosotros tenemos que nuestros niños son más felices, yo creo que todo lo demás se arregla solo. Gracias. 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 Gracias.